El puesto número 10. Y arrancamos con Kingdom Hearts 2. Podría haber puesto el 1, que también es un gran juego. Pero creo que el 2 pulió todo. Lo mejoró a todo. Un juego con entornos muy lindos. El remake se ve mejor, obviamente. Es un boss rush. Resident Evil creo que más querido por todo el mundo. Creo que acá es un... Es un anime que le gusta a todo el mundo. A mí me gusta, no es mi fe. Resident Evil favoritos. Pasen por el top de Resident Evil que... También creo que es el GTA más querido. Todo el mundo dice GTA. Se le viene a la cabeza el GTA San Andreas. Cambiamos de género y nos vamos a Final Fantasy X. Acá en vez de poner al Dragon Ball Z Tenkaichi 3. Voy a poner al Budokai 3. Seguimos con Silent Hill 2. Podría haber puesto el 3 que es muy bueno. Pero creo que el 2 tiene la historia más turbia, más triste. Tiene Pyramid Head. Y continuamos con Devil May Cry 3. En el puesto número 3. Creo que es el mejor Devil May Cry. Completo, Devil May Cry más completo. Y en el puesto número 2, God of War 2. Podría haber puesto el 1. Que también fue rompedor. Pero el 2 lo mejoró.